Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez, soy arquitecto por esta misma Santa Escuela en la que nos encontramos desde hace 40 años. El año pasado he cumplido 40 años de profesión. También tengo la certificación PMP desde el 2008 y la idea de que la arquitectura como tal, como la entendemos, como la estudiamos en la escuela, pues es algo que tiene unas patas muy determinadas, ¿no?, de seño, construcción, técnica y de aspecto estético, ¿no?, firmitas, utilitas, tenustas, pues los principios de Vitruvio, pero nadie nos enseña aquí en estas aulas en cómo podemos llegar a un ejercicio eficaz de la profesión. Eficaz desde un punto de vista de rendimiento, de rendimiento económico, estoy hablando. Entonces parece como que la arquitectura y eficacia son conceptos contrapuestos. Parece como si el hecho de que seamos arquitectos nos impide, no deberíamos tener la mentalidad de que esto también es un negocio y de que tenemos que llegar a que sea rentable y a que pueda desarrollarse de una forma correcta desde un punto de vista económico. Parece que es un anatema y que el arquitecto debe ser alguien que está siempre pensando en bellos edificios, pero que no debemos saber nada de cuestiones de negocio. Bueno, entonces, como sabéis, la trilogía del management, ¿eh?, coste, tiempo y calidad, es perfectamente aplicable a la gestión del estudio de arquitectura. El arquitecto tiene que dar el paso a gestionar el estudio de acuerdo a una metodología. Y eso es arquitectural management. Esta definición de arquitectural management, en mí, o sea, que podría ser, esta podría ser otra, pero bueno, básicamente es aplicar las técnicas de management, es decir, planificar, hacer gestión de riesgos, hacer gestión de comunicaciones, hacer gestión del tiempo, es llevar una gestión integral, ¿eh?, para conseguir los objetivos de que el estudio funcione adecuadamente y sea rentable. Competitivo, exacto. Un edificio, el 80% de ese tiempo, apretar un edificio, a dirigir una obra, es management, es gestión. Son reuniones con el cliente, es gestionar el equipo que tenemos, las personas que trabajan con nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a dedicar mucho más tiempo a poder pensar en hacer eso de una manera mucho más eficaz? Que no es simplemente el lápiz, que no es simplemente elegir la carpintería que queremos, que tiene que ser algo más, que tiene que ser gestión. Tenemos que verdaderamente ser managers, que tenemos que ser managers de nuestro propio trabajo como arquitectos, como arquitectural. Aquí hay una figura muy curiosa, pues lo que es el arquitectural, el project manager y el arquitecto. Esto no es una cosa que esté fuera del mercado. Esto es una cosa que creo que la arquitectura y la eficacia son complementarias. No están enfrentadas, sino todo lo contrario. Tenemos que pensar que el arquitecto y los negocios tienen que estar unidos. Tenemos que pensar de una manera unívoca en ambas cosas. Tienen que ir de la forma. Y están unidos mediante aplicación de procedimientos de arquitectos. Hay que dar el paso y hay que pensar en que no podemos trabajar de una manera anártica y de una manera, digamos, no planificada. Sino que tenemos que trabajar con planificación. Y tenemos que trabajar con una mentalidad de propio trabajo como arquitectos. Que no es un trabajo solamente de diseño y de... Entonces, bueno, pues con los aspectos que os acabo de comentar, aplicad el management a todos los aspectos diferentes de la gestión del estudio. Bueno, y aquí os doy una bibliografía.